Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día estamos en un nuevo video de diversión de flamarquina. Estamos con el Tommy, el José que se está yendo y... la Vale, pero que no aparece. ¡Vale! Y aquí está la Vale. ¡Vale! ¡Muestrale la cuestión del puto al Tomás! ¿Y qué? Es que dio mucha risa hace mal. ¿Y tú? ¿Y tú cuándo estabas? Vale, te acordé de cuándo está. Oye, a mí se me caía. En mí era súper grande. Vamos Rocky, vamos a mi casa. Pero... Oye, oye, busquemos en tu quincho. No hay rata en mi quincho. Y... no importa. ¿Y no tenés que hacer árbol? No, mira. ¡Chao! A ver qué hora es. ¡A ver qué hora es! ¡A ver qué hora es! Pero no me alcanza el monstruo de la... O hagamos shows. Show. ¡Hola! Ya, hagamos shows. Dale. No nos filemos. No, pues. Tiene que ser un show. ¿A qué hora es? ¡Vegeta 700, 7, 7, 1! ¡Ay, no! ¿Estáis viendo Vegetta? Es lo mejor. ¿No estaréis viendo Robles? No. Ya sé que te gusta, no hay ganas. Minecraft es lo mejor. ¡Estoy juntada la luz al tronacero! ¡Atrás, acero! ¡Vale! ¿Dónde se fue? No tengo ni idea Nos va a asustar Sí, sé que nos va a asustar Ya, vámonos Es que estaba buscando la pala Ay, la del pala abajo Oye, ya, oye, Tomás Tú tenés la niña Sí, porque me maté el dedo No, yo Mejor ya Mejor ahora tú Mira, toma Mejor yo me quedo con la linterna Y yo lo grabo ahí F L Y O Flo Ya, y como ven Aquí estoy más iluminada Acá Pero no me encanta Ya, oye, vamos El monstruo de la laguna Se te come los pies Aquí vamos a ver El monstruo de la laguna ¿Qué? Linterna 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 Ahí Voy a tirar ¿La tiras? No Hasta aquí es la luz No, no la tirí No te la voy a tirar Dale No voy a sacar mi cinturón, supuestamente Estoy a mí No me digas el pinche A ver si que se la voy a tener Ah, no Pero no me encanta El monstruo de la laguna Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Qué? Va a llamar a la casa Los vecinos Vale, vale Oye, trata de decir vale todo el rato No, paren, paren, paren Oye, di tapu todo el rato Tapu, tapu, tapu 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 Di 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 chacón Di chacón Chacón, chacón, chacón Da, chico, chacón No voy a devolver Ya oye Chacón, chacón, chacón Oh, ya está Concha, concha Di Chacón, 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 chacón ¿Por qué decís concha? On, on, on ¡Humwem, huem, 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 huem. ¿Cachai que soy buena? Oye, la linterna. Ya, pero anda a la casa. Oye, la linterna es cúpido. Oigan, y traiganme la palita y la escoba, porfa. No, oye, trajiste la... ¡Eres colmillón! ¡Oye, la linterna! ¿Qué pasó, Flav? Nada No sé, yo no lo voy a hacer ¡Oye, ya, po! ¡La linterna! ¡Miren el precioso cielo! Dale, yo voy a grabar Buenas, cabros, ya sé que no me ven Pero somos unos imbéciles ya Que lo sepan todo el mundo Vale Así que yo estoy... Gracias A ver, linterna Porque, chicos, miren Estamos como... Y se va a agotar la luz de la linterna No queremos que se agaste Ya, vamos a la casa del vecino Mi mamá dijo que importa Van a ir a la casa del vecino No sé A espiar A ver, lo que hace A espiar Pasamos con alguien Sí, pero... ¿Pero podemos cazar rata? No, tienen el día Es más, a esta hora como muerden Y buscan comita Y buscan comita Es que son bla, bla, bla Bla, bla, bla ¿Qué? ¿Qué? De las copias No, no, no... No, no... Pásame la linterna Mamá ¿A dónde? ¿Ahí? ¿Eso? ¿O eso? ¿Aquí? ¿Tenía una cosa negra? No, pero aquí No, pero se movió cerca ¿Cómo más? No, sí, se movía así. Voy a buscar tesoros. Ya. O contemos historias de terror. No, yo me voy a buscar un rito. Dale. Ya. No hago pedigolas de terror. Da, no. No, 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 no. Ya. No, si no la va le va a tener que dormir conmigo. Ya, oiga, más arriba, dale. Acá afuera es mucho mejor, Máxima. Estoy buscando tesoros. No, 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 para, para. No, ¿qué te pasa? Ya, ya. ¿Verdad o reto? Ya. O más cerca de la escalera porque ahí pues... Esto ya se coja. Reto a la vale a ir allá abajo y a meterse donde hay. Voy a... Te reto a meter... Oye, pero ella nunca dijo verdad. Nunca dijo sí que... Pero en el segundo escalón. Sácate los zapatos. Ah, ya. Estos son antiaguas. La prueba de agua. Pero... Agua. Está fría el agua. Pero pararte, dijo. No. Y tu mamá te está piando. ¿Cuándo? Estaba... Mira ahí se ven en el... No está limpiando. A ver. Uno, dos, tres. Listo, listo. No quiero hasta tocar el suelo. No es que lo tocó. No, pero esta vez que no. De nuevo no. Pero no. El monstruo de la laguna. Esto se siente con agua en mis zapatos. Se siente como... Y vemos la persona. El monstruo de la laguna. Ya. Tomi. ¿Verdad o re? Verdad. ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Es verdad... Que tú quieres hacer leña cañaca a la hermana de... O sea, a la polona... Sexto. No. Ah, ¿esto no? No será verdad. Ya. Ahora a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Ya. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Ya. Eh... Verdad. Ya. ¿Verdad? Yo voy a estar acá y ustedes van a estar abajo porque yo soy la... Yo soy la de caso cerrado. Ya. Ya. ¿Verdad? ¿Es verdad que ustedes chicos? Ya. Es verdad... Ah, ya sé lo que me va a preguntar. ¿Qué te gusta el José Tomás? No. El monstruo de la... No. Ahora a mí. No, ahora el Tomás. Ya. Tomás. Es verdad. No, pero... Reto. Ah, ya. Reto. Tienes que hacer lo que hiciste en clases. ¿Qué? Va a ir acá a la silla. Bueno. ¿Dónde hay un... Para esto? Ya, pero que no me está en clases. Y miren... Ay, que se enfoque. Ya. Ahí se enfocó. Espera. Tomás. Todavía no. Puche, eso fue sexo extra. Ay, yo te vi mamá. Uy, pues... O sea, sexualidad. No. Ya, oye. Oye. Ya, yo quiero ser verdad. Ya, oye. Te falta porque la cámara no lo vio. No, no, no. No, no. No, no, no. Ya. Vale. ¿Es verdad que te gusta el Tomás Romero? ¿El Tomás Romero Ayú? No. Es que no voy a decir no o sí. Porque el Tomás cuenta todo. Mejor te lo digo. Se escuchó en la cámara. Seguramente. Borraste. Si no le gusta. Ah, nada. Yo soy el señor de que estoy en un... Pero cuando hace que te pa... De... Muchos... Ya. Estoy enamorada de... De... A mí me parece... No. No. Tic, toc, tic, toc, tic, toc. Ya, por favor, no contes un caso de... No. Igual que Luis, contó de que él estaba enamorado. No, voy a pasar el balón por arriba. ¡Casi les llegó a tu perro! Hola. Hola, el reto la vale. Ya. ¿No? ¿Alto más? Porque ya me hicieron. Sí, vos. Es muy... Tomás, es verdad que... Que... ¿Te gusta la vale? No. Estoy muy fea con la vale. Entonces, ¿por qué hay pololeado con 10 personas? No. No con 10. 5. No menos que 10. 5. Bueno, es 4. Ya. Ya voy a decirte que no estás en nombre. Broma. No, cállate. Ya. Ni siquiera voy a decir los nombres. ¿Qué te pasa, Tomás. ¿Qué te pasa, Tomás? Pero, mira. Es Pedro. No. 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 A usted otra persona y me suena se lo va a contar a todos. Ven. Vale, ven. Sí. Como por qué. No. 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 Tengo dos. Tengo dos naos en la que me cuentas. El Tomás está enamorado de la Florencia. ¿Qué? ¡Tira! El Pedro me dijo, el Luis me dijo, el Diego me dijo. Oye, el Luis dice que la Vale está enamorada de Iñaki. No, es el más feo del mundo. Y del Gabriel Bastos que se come los mocos. A mí me gusta. Ustedes ya saben, bueno, no saben, pero... Cuando llegué a la casa de Alfredo... Ya solo 16 minutos. Me estáis jodiendo. 16. Así que, el Tomás está enamorado de esta niñita. O sea... Mentira. Porque él se estaba sentando todo el rato al lado de ella. Se paraba al lado de ella. Todo al lado de ella. O sea, no. Mira, porque estamos en el locker. En la lista. Y Mancín. Se han acostado juntos en el sillón. Estáis enamorada de Iñaki. No me gusta el Iñaki. No, yo no sé de quién está enamorada, pero no lo voy a decir. Está enamorada de Luis. No me gusta el Luis. Está en la clase. No está el Andrés. No. No es niño nuevo. Tengo miedo, tengo miedo. Espero que no lo adivine, espero que no. Fácil. De quién. Es medio blanchito. Juega fútbol. Muy fácil. El Diego. El Diego. Muy blanco, muy blanco. El Roque. ¿Qué? Dije que es del curso. Del curso. No, es que no le digamos mejor, no le digamos porque le cuenta todo entonces. No sigas adivinando si lo haces, después se lo vas a contar a todo el curso. ¿Cuánto te ha puesto, cabrón? No, no adivines más. Del Benjamín Padre. No. ¿Ya? Siempre estoy mirándolo así. Porque mira, o sea que es rarito, o sea entiende. El tipo es un psicópata. Quiero que vea este. Chicos. Estoy sufriendo. Tan deshiduante que no estoy enamorado. Ya no va a vivir nada. O sea, pasó y eso. Bueno chicos, las voy a contar de quién estoy enamorado. Estoy enamorado. Yo estoy enamorado del Tomás. Listo. Ya conté a los chicos de quién estoy enamorado. Era como Martín. Así que chicos. Oye no, así no se graba. Martín ya paro. Así. Así que chicos, yo estoy enamorada y ya saben de quién está enamorado porque lo miraron y lo escucharon. Voy a ver el video. Pero saben que cambié de opinión. Porque es muy feo él. Así no tiene santido. ¿Vale? ¿No tiene amor verdadero? Sí, pero... No estoy enamorado de mí. Está enamorado de una niña. Así que no voy a decirle que no estoy enamorada de ya porque eso estaba una broma. Pero sí que mirenlos. Me estaba quitando mi amor verdadero. Bueno, pero ahora no es mi amor verdadero porque... No hay caso conmigo. Y más si... Ay, fíjame. Bueno, ya estoy enamorada de... Era mentira porque es que solamente son pechones. Bueno chicos, así que estoy enamorada. Vale, soy tu tibón, me lo tienes que decir. Era broma. Era para que Tomás nos abriera. No me gusta ese tipo, es muy feo. Vale, ven. ¿Te quieres decir algo? Ven, vale. No, ya, vos te quedes conmigo. Ven, vale. Bueno, entonces ven vos. Pucha. Pucha a los niños de hoy en día. Estamos locos con el niño. Ya, vamos a comer algo. Ya, vamos a comer algo. Vamos a comer algo. Ya. Y ahora voy a despedir el niño. No. Chao, chicos. Suscribanse al canal. Toquen la campanita para que... Y comenten. Para que reciben... Para que cada vez que suba un video les mando una notificación. Y denle like al video. Vayan a mi otro canal también. Que es Flo y Lorenza otra vez. Y comenten que tan les gusta este tipo. Y chao. Tomás y chao. Bye, bui. Vale. Bye, bye.